Hola, ¿qué tal amigos de FMD? ¿Cómo están? Estamos aquí en el CAR de la Videna, hoy en la gratísima compañía de Yulisa Díaz-Canseco, quien, como ya sabemos, acaba de clasificar a los Juegos Olímpicos y hoy va a ser mi maestra en esta clase. ¿Cómo estás, Yulisa? Muy bien, Onerla. ¿Qué tal? Pues aquí intentar enseñarte lo que es el taekwondo en general. ¿Tú crees que lo puedo hacer bien en una primera vez? Claro que sí, claro que sí. Depende de ti, de las ganas que le pongas, porque es muy fácil. Hay dos formas o tres tipos que se dividen en el taekwondo, sea la danza, que es el punze, el kerugui, que sería el combate. Lo podemos dividir en lo que es una competición netamente o un entrenamiento normal, que es lo que decides tú a qué es lo que quieres probar hoy. Yo estoy lista. ¿Qué te parece si empezamos a calentar, entrenar? Tú me guías y yo te sigo. Vale. Empezamos a trotar. Ya, te sigo. Luego de haber activado el cuerpo, se estira un poquito ya. Empezamos con las piernas cerradas, hacia abajo, para estirar lo que son los esquiotidales. Bueno, Nerla, creo que ya entraste en calor lo suficiente, me has demostrado que estás lista. Entonces, se pone por aquí. Es como un chaleco. Esto funciona como un chaleco. Una protección inguinal. Todo lo que es la zona roja, entonces tú al colocar el pie, tienes que intentar colocar todo lo que es el entrenamiento y ir volteando. Entonces, una vez que hace el contacto, es donde se marca punto, ya sea en los costados o en el fin. Son tres puntos y te dan en todo el casco, incluso en la cara. Y si es con giro, son cuatro puntos. Siempre es el otro color. Se le da rojo a azul. Lo importante es saber moverte primero. Te pones en guardia y empiezas a botar. No muy alto ni muy bajo. Sí, simplemente en el sitio. Uno, dos, vas combinando, cambiando de pierna, adelante, atrás, en el sitio. Luego, dos para adelante, dos para atrás. Si alguien te ataca, pues tú puedes evitar y va a fallar. Puedes meterte, no va a llegar porque va a llegar con la rodilla y estás movilizándote en todo el tapiz, evitando los puntos o buscando tus puntos. Poder acercarte a tu oponente. Es simplemente buscar que le empeine y llegue al peto. Es golpear patada circular y esto. Puede ser con la planta del pie, porque también sensores tenemos en el pie. Y buscamos golpear. Ya, hay que pararse bien. Sí, hay que estar fuerte. Por eso te digo la importancia de estar moviéndote en el combate. Porque si tú vas para atrás, por ejemplo, cuando yo voy a atacar, ve para atrás, fallo. Ya no llegas. Y en este fallo es donde tú no puedes atacar. Levanta la pierna. Dame la mano. Esto es una buena técnica, que llegue el empeine. Si todo esto llega, pues prácticamente tienes asegurado el punto. Con ganas, con ganas. Exacto. Un poquito a la izquierda. Exacto. Luego puedes estar acostado, nada más. Suelta. ¿Así? Sí. Gira la cadera. Exacto. Empezamos con un saludo. Nos paramos como en firmes. El árbitro dirá, que es como atención o firme saludo. Y tienes que bajar 90 grados saludando y te levantan. El árbitro dirá, que significa como listos y te pones en guardia. Y normalmente hacen el grito. Entonces tienes que estar así y gritas fuerte. ¿Qué opción es? ¿Qué opción es? Se ríen de mí todos. No me sale, pues. Tengo que encontrar mi ser. ¿Qué opción es? ¿Qué opción es? Exacto. Y así durante dos minutos. A ver, un poquito. Rúmete. Tú también puedes atacar. No sé cómo está el cacho por acá. No vayas, yo le respondo. Intentar subir arriba, pegar arriba. No voy a llegar. Chariot. Chumé. 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 Mucha gracia. Sabemos que estás súper atareada. Muchísimas gracias por esta clase, de verdad. Ha sido muy enriquecedora para mí. No, gracias a ustedes y a ti, porque, como te digo, te veo condiciones, luego que te diviertes, que es lo más importante, que hagas algo que te guste. ¿Qué nota me pones? Yo te pondría un 9. ¿Un 9? Sí. ¿Sobre 10 o sobre 20? Oh, sobre 10. ¿Así? Sí, sobre 10, un 9. Entonces, estoy aprobada. Así es. Aprobadísima. Muy bien. Felicia, mil gracias. Aquí.